Esta es la historia de un río que nace en los campos helados de la meseta tibetana. Considerado el cuarto río más importante de Asia, su cabecera, sin embargo, no fue descubierta hasta hace tan solo seis años por el explorador y escritor francés Michel Peysel. A su paso por China se le conoce como Río Turbulento, luego se adentra en Laos donde recibe el nombre de Madre de las Aguas, en Camboya se le llama Agua Grande y por último, en su desembocadura en el mar de China Meridional, ya en tierras vietnamitas, los Nueve Dragones. Esta es la historia del río Mekong a su paso por el sureste asiático, una tierra repleta de leyendas y de ciudades olvidadas, de efímeros imperios cuyos vestigios han perdurado al paso del tiempo, de tribus perdidas en los confines de la selva, pero también es una tierra herida por el horror y la barbarie humana. En el monte de Roma, se escucha la palabra Año, que a esa tierra que entرة de la tierra de la tierra, los voces volantes a, porque a esa tierra hay una herida por la tierra de la tierra, que a esa tierra de la tierra de la tierra, que a esa tierra de la tierra que aumenta en el campo, Amanece en las montañas de Anam y como cada mañana Bunsen comienza el día con la ceremonia del opio. Ellos tienen una regla tradicional que permite a los hombres fumar opio pasados los 40 años cuando han asegurado su linaje. Bunsen tiene 43 años y está casado con Boyan, quien a pesar de tener sólo 29, la dureza de la vida le hace aparentar muchos más. Juntos han tenido cinco hijos y otro que viene de camino. Viven en una modesta choza construida con caña de bambú y a diferencia de la mayoría de las tribus del sudeste asiático, su casa no está elevada sobre el suelo. Existen dos puertas de entrada, una para hombres y otra para mujeres, pero esta división sólo se utiliza en las ceremonias del matrimonio. El interior es de una sola pieza, con un dormitorio común, una cocina y un lugar donde se almacena el arroz. Las paredes no poseen ventanas y son utilizadas para colgar las cestas, los aperos de labranza, las plantas medicinales, la comida y los utensilios de cocina. Bunsen y su familia viven en Salaede, una pequeña aldea ubicada al norte de Laos, muy cerca de la frontera con China. Ellos pertenecen a la tribu de los Sekor, una de las 33 minorías étnicas originarias de las altas estepas del Tíbet y Mongolia que habitan estas tierras situadas a 1300 metros de altitud. Su miedo a las tierras bajas proviene de un proverbio mong que dice, si no temes al hambre permanece en la montaña, y si no temes a la muerte vete al llano. La actividad en el poblado comienza con la salida del sol. Pero a esta hora las mujeres casadas ya llevan varias horas trabajando, limpiando la casa y preparando el fuego y la comida. Luego se reúnen en el manantial para recoger agua que transportan en cañas de bambú. Cada día Boyan tiene que recorrer dos veces los tres kilómetros que separan el manantial de la aldea, cargando sobre sus espaldas más de 50 kilos de peso. Mientras tanto, Chang Bang y Niai, las hermanas mayores de Boyan, muelen el arroz. Para los Sekor el arroz no sólo representa la base de su economía y alimentación, es el centro de sus vidas y como tal viven la mayor parte del tiempo pendientes de él. Aunque son agricultores, todas las familias poseen búfalos y animales de granja que aportan un respiro a su precaria alimentación, sobre todo al final de la estación seca, que es cuando el arroz más escasea. Pero hoy en Salaeve no es un día cualquiera. Hoy es 5 de febrero y las mujeres están preparando el arroz para celebrar el año nuevo. Luego prepararán pasteles especiales y licor de arroz. El arroz lo teñirán de rojo, verde y amarillo. El rojo representa la carne cruda, la sangre y el dragón. El arroz verde representa al propio arroz y a otros cultivos y el amarillo al resto de los alimentos. Cada casa preparará arroz de los tres colores que serán ofrecidos a los espíritus de la familia. Otro elemento importante en la cultura ekor son los adornos que lucen en sus vestimentas tradicionales y que tanto hombres como mujeres utilizan a diario. Estas son confeccionadas con algodón teñido de índigo en diferentes tonalidades de azul. Los trajes de las mujeres están decorados con complicados bordados y con monedas de media piastra indochina. También portan pendientes, brazaletes y gargantillas de plata rígida fabricados por los orfebres de la vecina Yunam. Pasadas las once de la mañana, por fin hace su aparición un hombre dispuesto a trabajar. Pronto llegarán las primeras lluvias y los campos deberán estar listos para plantar el arroz. Ellos decidieron comenzar las celebraciones del nuevo año hace varios días y a las mujeres se les está agotando la paciencia. Ellas no sólo limpian la casa, muelen el arroz, hacen la comida y van a por agua y leña, sino que también son las encargadas de educar y transmitir a los hijos las tradiciones de su cultura. Los écor son muy respetuosos con el medio ambiente y sólo hacen talas para crear nuevos campos de arroz cuando una pareja contrae matrimonio. A diario sólo cortan la leña justa y necesaria para cocinar y calentarse y aunque otras tribus vecinas han encontrado una buena fuente de ingresos vendiéndola a los madereros tailandeses y vietnamitas, los écor respetan tanto su selva que las mujeres, cuando terminan de cortar leña, se ponen una hoja en la boca y le cantan una canción al bosque en agradecimiento a su generosidad. Por la tarde los hombres se reúnen para jugar al deló, un juego tan antiguo que ni los propios jugadores conocen su origen. Al deló sólo juegan dos veces al año, durante las celebraciones del nuevo año y una vez recogida la primera cosecha de arroz. Uno de los jugadores arroja al suelo una peonza de madera llamada makang y el contrincante debe golpearla con otra similar. La primera que deje de dar vueltas es la que pierde. No hay premios, sólo con la satisfacción de poder participar es suficiente, ya que únicamente los varones a partir de los 16 años pueden jugar. Estás con una muestra de madera, ¿estás para la delirio? No hay tan lenta de madera, no hay tan hendrang. Al caer la noche, hombres, mujeres y niños cantan y bailan las danzas tradicionales. Los ekor son animistas, rinden culto a los ancestros y creen en la magia y en la reencarnación. Los espíritus son convocados al son de los tambores, mientras las mujeres danzan en torno a Pi y Bou, el espíritu más venerado. Él es el protector de la familia y de los campos de arroz. Música El Mekong es el río de Buda y de ello dan fe los miles de templos, pagodas y estatuas que salpican sus orillas. El 60% de los laosianos practican el budismo Theravada, introducido aparentemente en el país a finales del siglo XIII. Poco a poco se fue extendiendo entre las gentes de las tierras bajas, quienes en un principio eran reacios a aceptar este culto junto al suyo propio, Pi, el espíritu de la tierra. Teravada, o escuela de los ancianos, es también llamada escuela del sur, porque toma su origen de los países del sudeste asiático como Laos, Camboya, Birmania o Tailandia. Según sus seguidores, las escuelas Theravada son menos corruptas que las escuelas Mahayanas o escuelas del norte, en referencia a China, Mongolia, Nepal, Tíbet, Corea y Japón, quienes construyeron las primeras enseñanzas expandiendo la doctrina tanto como se necesitaba. Luang Prabang es la primera ciudad que se encuentra el Mekong a su paso por Laos. Situada a 700 metros de altitud, Luang Prabang comienza a despertar tras varias décadas de guerras y revoluciones, haciendo algunas concesiones al mundo moderno. La riqueza de su arquitectura tradicional, representada en 32 templos junto a los edificios coloniales construidos por los franceses en los años 20, han hecho posible que la UNESCO la declarara en 1995 Patrimonio de la Humanidad. Para preservar el estilo de la ciudad, la UNESCO trabaja con dos arquitectos franceses y cinco laosianos, quienes se encargan de clasificar y restaurar los edificios ya existentes y evitar que las nuevas construcciones difieran de la arquitectura local. Así esta ciudad quedará como refugio de los últimos soñadores. Los wats o centros de oración representan la arquitectura más refinada del arte laosiano. Aquí los jóvenes monjes comienzan su aprendizaje budista, se les enseña a vivir sus votos monásticos, a rezar y a meditar. Deben seguir 227 preceptos como parte de la disciplina monacal y si alguno al final toma los hábitos, su familia gana mérito y prestigio. Socialmente está muy bien visto que los jóvenes budistas sean monjes durante un corto periodo de su vida, normalmente tres meses, durante el cual tienen que adherirse a diez votos que incluyen las tradicionales prohibiciones de robo, pereza, asesinato, intoxicación e implicaciones sexuales. También se les prohíbe comer después de la medianoche, bailar, encalanarse o perfumarse, dormir en camas altas o aceptar dinero para uso personal. Todas las posesiones de un monje deben provenir de la caridad de un laico, quien a su vez espera mejorar su suerte y asegurarse al menos un cierto número de reencarnaciones. El hacer méritos tiene tanta importancia en Laos como la actividad religiosa. Objet Uponés Presente de unчес blijo Contenso Oite Con el final del día, los manjes se alinean frente a Buda y entonando monótonas canciones, van recitando los mantras, oraciones que les ayudan a liberarse de los deseos y de los sentidos a través de la moderación, de la renunciación y de la meditación, y así conseguir las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. El budismo, más que una religión, es una filosofía o un camino con un único objetivo, alcanzar el Nirvana, la extinción de todas las causas que provocan el sufrimiento, la insatisfacción y las enfermedades. Una vez atravesados los territorios laosianos, las aguas del Mekong se adentran en un país sumido en la violencia y la pobreza. Escenario de convulsiones políticas, testigo de atrocidades bélicas y mortaja de atroces genocidios, poco queda en Camboya de aquel poderoso imperio que durante cinco siglos fue invencible dominando una buena parte del sudeste asiático. En las selvas del norte del país se esconde el más increíble testimonio de lo que llegó a ser el Imperio Gemer. Angkor, la ciudad del bosque durmiente, uno de los más fabulosos monumentos arquitectónicos que existen en la tierra. Sin embargo, el origen de Angkor permanece sumergido en el misterio. Los textos del Imperio Gemer, que se escribieron sobre hojas de palmera y pieles, no han podido sobrevivir a las duras condiciones de la jungla. Las únicas referencias que se tienen proceden de los relatos de viajeros chinos e indios y de algunas inscripciones que aún perduran en las piedras. En estas inscripciones se adivinan continuas referencias del culto al agua. La presión demográfica de Angkor obligaba a la recolección de cuatro cosechas de arroz al año. Un proverbio camboyano dice que el arroz es el nervio de la guerra. Para ello, ingenieros del Imperio diseñaron un complejo e inmenso sistema de canales, diques y embalses que compensaron las diferencias climáticas y multiplicaron las cosechas, creando un potencial económico que durante cinco siglos fue capaz de mantener y hacer progresar a una población de un millón de habitantes. El milagro fue que aquella organización racional del espacio en torno a los monumentos armonizó perfectamente con las creencias, el simbolismo religioso y el poder político. Fundada a principios del siglo IX por el rey Hayabarmán II, Angkor fue la capital de Camboya hasta el siglo XV. En 1431 es saqueada por los invasores Tai y la ciudad queda sumida durante más de 400 años en las tinieblas del tiempo, de la oscuridad y del olvido. En 1858 el francés Henri Mouot la descubre al mundo occidental y dos años más tarde, con la colonización francesa en Indochina, una serie de arqueólogos comienzan a estudiar y reconstruir la ciudad, desafiando la naturaleza e intentando recuperar la obra de los antiguos reyes constructores. Pero la difícil situación política y social de Camboya aceleró su deterioro y Angkor volvió a caer de nuevo en las garras del océano vegetal. Las entradas al recinto están vigiladas por los genios del cielo, veintisiete gigantes de piedra que flanquean ambos lados de la calzada que conduce a Angkor Wat, la cumbre del arte gemer. Equilibrio, armonía, sentido del ritmo, de la proporción y de la perspectiva. Henri Mouot en el relato de sus viajes por los reinos de Siam, Camboya y Laos lo describe así. Más allá de un ancho espacio desprovisto de toda vegetación, se eleva y extiende una inmensa columnata coronada por cinco torres en forma de flor de loto. Ante el profundo azul del cielo y el intenso verdor de los bosques que sirven de fondo a esta soledad, las líneas de una arquitectura a la vez elegante y majestuosa le parecieron el perfil monumental del gigantesco cementerio en el que reposa toda una raza desaparecida. La belleza y femineidad de las ápsaras, ninfas celestiales y hermosas bailarinas del universo acompañan al viajero en su caminar por Angkor Wat. Pero la historia reciente de Camboya está muy lejos de aquel esplendor de antaño. En 1975, Salot Sar, más conocido como Pol Pot, sumergió a sus ciudadanos hasta lo más profundo del infierno. Mientras la vecina Vietnam se encontraba inmersa en una encarnizada lucha contra el invasor americano, Pol Pot funda el clandestino Partido de los Trabajadores de Campuchea, un movimiento ideado a principios de los años 50 en las aulas de la Universidad de la Sorbona de París, donde Pol Pot estudiaba gracias a una beca. En 1965, en una visita a China, en los inicios de la revolución cultural, Pol Pot descubre definitivamente la línea radical. Una revuelta campesina sirve para declarar el inicio de la lucha armada. Pero Pol Pot y su ejército de gemeres rojos no desarrollarían su visión de una sociedad revolucionaria hasta que lograsen conquistar el poder absoluto. La escalada de la guerra norteamericana en Vietnam en 1969 provocó que los acontecimientos se precipitaran. El golpe de estado del general Long Nol y la proclamación de la República Gemer desencadenaron la guerra civil. Cinco años más tarde, en abril de 1975, los gemeres rojos logran conquistar la capital Phnom Penh. La población, harta de la guerra, recibe a los vencedores como héroes portadores de la paz. Lo que nunca hubieran imaginado es que ese mismo día iba a dar comienzo una pesadilla que duraría cuatro años. Lo peor estaba aún por llegar. Inmediatamente comienza la evacuación masiva de la capital y la población es internada en comunas obligada a trabajos forzados, iniciándose un régimen de terror absoluto con la anulación de los derechos elementales. En cuestión de horas, Phnom Penh queda desierta aboliendose cualquier forma de propiedad. Los mercados, la moneda, los medios de comunicación, el teléfono y el correo desaparecieron. Pol Pot, el hermano número uno, por fin podía poner en práctica lo que tanto tiempo había estado soñando. Los intelectuales tienen que aprender de los jóvenes campesinos analfabetos. Todo aquel que había recibido educación secundaria estaba destinado a la ejecución. Llevar gafas o no tener callos en las manos se convirtieron en un elemento mortal. El 90% de los médicos fueron asesinados. Los bebés se mataban estrellándolos contra los árboles y miles de camboyanos fueron aniquilados mediante golpes de azada para ahorrar munición. Las tierras de Camboya pronto se inundaron de cadáveres en un holocausto comparable al de Hitler o Stalin y que costó la vida a dos millones de personas, es decir, a un tercio de la población. Toul Cork, un suburbio de Phnom Penh, fue el lugar elegido para enterrar a más de 20.000 asesinados. En la actualidad aún se pueden apreciar las fosas comunes del lugar más espeluznante del sudeste asiático. En el centro de Toul Cork, un monumento al horror recuerda lo que puede ser capaz de llegar a hacer el ser humano. Y lo más macabro todavía es que los asesinos eran chicos y chicas de entre 10 y 15 años que fueron convertidos en máquinas de matar a base de sesiones de adoctrinamiento político. Yen Pang fue uno de estos jóvenes reclutado en un monasterio cuando tenía 11 años. Pol Pot no fue el impulsor del genocidio, todo lo contrario. Él consiguió aumentar la producción de arroz y había comida para todos. Si le hubieran dejado gobernar más tiempo este país se hubiera desarrollado. Los verdaderos causantes del holocausto fueron los vietnamitas, que nos odian. Ellos se infiltraron en nuestras filas y manipularon a los ignorantes líderes locales para extinguir nuestra cultura. El colegio católico de Tuol Esparí fue convertido por el régimen democrático de Kampuchea en el principal centro de detención e interrogatorios de la policía política. Conocido como S21, representa el mayor símbolo del terror polpotista. Sus archivos ofrecen detalladas y espeluznantes informaciones sobre los prisioneros que pasaron por sus dependencias. Los interrogatorios eran efectuados por jóvenes fanáticos deseosos de apuntarse un éxito. Si la víctima confesaba algún delito, se le condenaba a muerte. Y si no, moría a manos de los torturadores de un garrotazo en la cabeza. Los cautivos debían escoger entre tres acusaciones básicas para declararse culpables si querían que cesasen las torturas. Ser agentes de la CIA, del KGB o de los servicios secretos vietnamitas. Era tal el castigo que recibían a diario que muchos de ellos no aguantaron y se quitaron la vida arrojándose desde los pisos superiores. Para evitar estos suicidios, los gemeres rojos alambraron todas las fachadas del edificio. A la hora de aplicar las torturas, los verdugos no distinguían entre una frágil anciana, una inocente niña o un periodista extranjero que no pudo abandonar el país a tiempo. En cuatro años, más de 17.000 personas fueron ejecutadas en el campo de concentración S-21. En una de las dependencias, aún siguen amontonadas las ropas de aquellos inocentes exterminados por su propio pueblo. Solo dos personas lograron salir con vida de la cárcel gracias a sus habilidades artísticas. El escultor Im Cham se salvó porque debía terminar un busto de Pol Pot. Hoy es la primera vez que Yin Chan regresa al campo de concentración desde que fue liberado. Bang Nat, el otro superviviente, fue el retratista oficial de Pol Pot y el autor de las pinturas sobre las atrocidades que hemos visto anteriormente. Son los testimonios de un pasado que Bang Nat ha querido inmortalizar en sus lienzos para que la humanidad no olvide lo que ocurrió en Camboya. Debíamos levantarnos a las cuatro de la madrugada y hacíamos media hora de gimnasia con los grilletes de hierro en los tobillos. Aunque estábamos semidesnudos, todas las mañanas éramos registrados. Después nos obligaban a permanecer tumbados en el suelo el resto del día. Estaba prohibido sentarse y tampoco podíamos hablar. A menudo nos azotaban la espalda con una caña de bambú y solo comíamos una vez al día un poco de arroz. El 15 de abril de 1998 Pol Pot fallece a los 70 años de edad en una pequeña choza dentro de la selva tailandesa donde se había refugiado con los últimos gemeres rojos. Su fallecimiento se produjo en un momento muy oportuno, cuando Bill Clinton había iniciado los trámites para que fuera capturado y juzgado. Aparentemente Phnom Penh ha vuelto a la normalidad y sus calles, de nuevo, son un hervidero de vehículos y gentes deseosas de que por fin reine la paz. Pero no hay que olvidar que detrás de cada rostro y detrás de cada mirada se esconde una tragedia, porque cada uno de estos hombres y mujeres ha perdido al menos a un ser querido. Los supervivientes han superado físicamente el horror de aquellos años, pero han quedado profundamente marcados psicológicamente. Paralización por el miedo, violencia familiar, delincuencia juvenil, alcoholismo y drogas son algunas de las terribles herencias del antiguo régimen. Pero Camboya esconde otro drama oculto bajo la tierra y que ya ha provocado más de 35.000 amputados diseminados por todo el país tras más de dos décadas de guerra. Entre siete y nueve millones de minas antipersonas siguen agazapadas esperando a su próxima víctima. Y cada día diez nuevos mutilados se suman a la lista negra. Una mina cuesta entre trescientas y cinco mil pesetas y muchas empresas de armamento las regalan si se realiza una buena compra. Pero el coste de la localización y desactivación no baja de las doscientas mil pesetas. La mayor parte de las víctimas son inocentes civiles, mujeres que iban al río a por agua, hombres que cultivaban los campos de arroz o niños que simplemente jugaban. En 1980 unos antiguos soldados norteamericanos supervivientes de la guerra del Vietnam fundan este centro situado a las afueras de Phnom Penh. En sus instalaciones dan asistencia médica y psicológica a las víctimas de las minas. Es la mayor fábrica de prótesis del sudeste asiático y cada año más de mil personas aprenden a caminar de nuevo. En sus talleres se han fabricado más de veinte mil prótesis y la mayor parte de los trabajadores también son amputados. Aquí han encontrado un lugar donde se les anima a no perder la esperanza y a afrontar el futuro con optimismo. en el centro de la traducción, a la familia de los magas, a la gama de los magas, los jóvenes de los que se vayan a gastarse en las víctimas, Enrique Zigaredo es un jesuita asturiano que desde hace ocho años dirige la Casa de las Palomas Blancas, un colegio de formación profesional especializado en la fabricación de sillas de ruedas y que tienen fama de ser las mejores del país. Cada semana él y la hermana Kampat recorren las aldeas de Camboya repartiendo sillas a los más necesitados. Hace tiempo que ningún blanco se acerca por estas tierras y nada más bajar del coche, Kike, como así le gusta que le llamen, se ve rodeado de la curiosidad de los niños. Mien Khan se quedó viuda hace cinco años y vive en una modesta choza con sus cuatro hijas. Nampik, la más pequeña, sufre una parálisis en las piernas que le impide, entre otras cosas, ir al colegio. Mien. 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 En el patio de la casa, Kike ayuda a Nampik a recorrer los primeros metros con su nueva compañera. Cada año, alguien de la misión vendrá a visitarla para comprobar el estado de la silla. A partir de ahora, Nampik podrá ir al colegio por sí misma y jugar con sus amigas. Al menos, podrá llevar una vida un poco más normal. De vuelta al vehículo, un paisano les cuenta que en una casa a las afueras de la aldea, viven dos hermanos poliomelíticos en condiciones infrahumanas. Kao y Tok Lai han pasado su corta vida sentados en esta cama al cuidado de su abuela, el más pequeño, además, es autista. A Kike le cuentan que sus padres hace tiempo que abandonaron la casa en busca de trabajo y no saben nada de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Kike está preocupado. Hasta que no localice a sus padres no se podrá llevar a los niños a la misión. Nunca podrá olvidar la triste mirada de Toc Lai. Nuestro descenso por el Mekong está llegando a su final. Antes de morir en el mar de China, ya en tierras vietnamitas, el río forma un extenso y complejo delta conocido como los nueve dragones. Una red de 5.000 kilómetros de canales naturales y artificiales transportan sus aguas a los campos de arroz. El arroz es la producción agrícola más importante de Vietnam y el 70% de la población vive de él. Cada hectárea de tierra produce ocho toneladas de arroz al año y esta es propiedad del gobierno, quien las cede a los campesinos para su explotación. A cambio, estos deben de entregarles el 10% de la cosecha. El éxito de las cosechas depende de los monzones del verano. Si estos no aparecen, el caudal del río baja tanto que el agua del mar llega hasta los campos de arroz, destrozando los cultivos y provocando las hambrunas. Kantó es la ciudad más importante del delta. No es demasiado grande, pero sí muy populosa. Son las cinco de la madrugada y, en uno de los rincones del mercado, la familia Lee regenta un próspero negocio de pescado. Hue tiene 30 años y ella es la responsable de organizar cada mañana la venta de la mercancía. Su mayor cliente es el propio gobierno, que a su vez lo vende a los restaurantes y trabajadores de las fábricas estatales. Junto a ella, 15 miembros de su familia ayudan a descargar, clasificar y limpiar el pescado. El mercado de Kantó es un ejemplo de la riqueza gastronómica vietnamita. Su variedad culinaria la componen más de 500 platos, eso sí, todos ellos servidos con arroz. Los vietnamitas presumen de que se comen todo lo que vuela menos los aviones, todo lo que nada menos los barcos y todo lo que tiene patas menos las mesas. Y no les falta razón, en algunos puestos se pueden apreciar manjares que provocarían la estampida de más de un occidental. Cualquier mercado vietnamita, además, es un buen lugar para observar cómo buscarse la vida. Y los limpiadores de orejas, un oficio tan milenario como respetado, son un buen ejemplo de ello. A las ocho de la mañana, los Lee siguen en plena actividad. El pescado lo transportan en unas rústicas barcas piscifactoría. Uno de los hermanos de Hue y su hijo Mayor Dan, que tiene 12 años, son los encargados de la descarga. Al mercado también se acercan todo tipo de embarcaciones, para comprar y distribuir cualquier cosa en los numerosos mercados flotantes que salpican el delta. La gente vive fundamentalmente en núcleos pequeños y nunca demasiado alejados del agua. Ya que es su única vía de comunicación. En el delta existen algunas carreteras construidas en la época de la colonización francesa y por los americanos durante la guerra. La mayoría del transporte rodado depende de los transbordadores, pero no resulta fácil viajar por ellas. Por falta de espacio, los agricultores ponen a secar el arroz encima del asfalto, dificultando enormemente el tráfico. Así que el Mekong se ha convertido en la única alternativa para el tráfico de mercancías. Las pequeñas embarcaciones, a su vez, surten a las grandes barcazas, que se desplazan hasta las aldeas más remotas del delta. Son las 9 de la mañana y en el mercado flotante de Pong Dien, situado a un puñado de kilómetros al sur de Kantó, ya es prácticamente imposible moverse. A veces, resulta difícil adivinar dónde acaba la tierra y comienza el agua. El delta perteneció al reino gemer de la vecina Camboya hasta el siglo XVIII, siendo la última región anexionada por Vietnam. Los camboyanos no se olvidan de este territorio y todavía la llaman Baja Camboya. Es una causa más del odio que se profesan mutuamente. Al igual que el río, las calles de Kantó se encuentran atestadas de gente. No hay que olvidar que en Vietnam viven más de 77 millones de personas, con una densidad de población de 230 habitantes por kilómetro cuadrado, casi cuatro veces más que en España. Hacia las 10 de la mañana, la familia Lee se prepara para regresar a casa. Hoy han vendido pescado por valor de 75.000 pesetas, toda una fortuna si tenemos en cuenta que el salario medio de un funcionario no llega a las 5.000 pesetas al mes. Ellos representan a la típica familia de clase media alta, con unos ingresos anuales netos que se acercan al millón y medio de pesetas. Los Lee viven a un cuarto de hora del mercado, al otro lado del cauce principal del Mekong, en un conjunto de casas flotantes. Su vida gira en torno al agua y la pesca, de tal manera que hasta el abuelo Tuang se pasa las horas muertas intentando capturar algún pececillo. Nada más llegar, las mujeres deben ocuparse de los más pequeños, mientras los hombres preparan el pescado para el día siguiente. La técnica que utilizan para su cría y almacenaje es de lo más útil y efectiva. Los peces se encuentran en unas jaulas debajo de las casas y lo único que tienen que hacer para capturarlos es levantar los tablones del suelo e introducir una red. La propia corriente del río va renovando constantemente el agua de su interior. Luego, los peces son depositados en la barcaza Piscifactoría, donde son seleccionados por tamaños. Los más pequeños se devuelven de nuevo a las jaulas. En otra de las dependencias, Na Trang, prepara la comida de los peces, una pasta hecha con harina y pescado seco. Luego Dan, el hijo de Hue y su primo, la van esparciendo por las jaulas. En cuanto terminen de alimentarlos, Dan se marchará a la escuela. A las 12 del mediodía la actividad se interrumpe. Es la hora del almuerzo. Normalmente las mujeres y los niños comen primero y en una habitación diferente. Para los Li, el almuerzo es una ceremonia casi sagrada, especialmente para los hombres. Este es el único momento del día en el que pueden charlar distendidamente. Rodeando a una amplia y exquisita variedad de platos de arroz, verduras y pescados, los comensales hablan, ríen y discuten, ambientados por el licor de arroz, de su tema preferido, el negocio familiar. Las mujeres, en un segundo plano, vigilan para que nada falte. Los dulces están y no están y no están ni en la misma forma dearlo. Los dulces están y no están ni en la misma forma de arroz. el día viendo la televisión. Mañana él se tendrá que levantar de nuevo a las 4 de la madrugada para ayudar a su madre en el mercado. Luego volverá a dar de comer a los peces y saldrá corriendo para el colegio. Pero a Adán no le importa, él bien sabe que en unos años este próspero negocio será suyo. Gracias por ver el video.